Bien, hablamos ahora de una competencia bastante importante que se llevará a cabo mañana, carrera ciclística organizada por la Policía Nacional. La Policía de Santander realizará mañana en Bucaramanga la segunda clásica de ciclismo de ruta, con el fin de incentivar el deporte e integrar a la comunidad. Sale del anillo vía a la carretera deportista, empalma la vía Rincón, a coger vía Chimita hasta Puente Tierra. Hace el retorno y regresa por vía Chimita hasta encontrar el primer retorno antes de subir la cárcel de mujeres, la 45, a encontrarnos con el Campo Hermoso, Puente la Novena, Carrera 11, llegar al comando de la Policía de Metropolitana de Bucaramanga. Será un evento en el que participen ciclistas de alto nivel, sin embargo también tendrá actividad recreativa. Hay una categoría recreativa y promocional que es la de 30 kilómetros con ciclomontañismo. La carrera tendrá un solo fin. Hacemos con la finalidad de acercamiento entre comunidad policía, policía comunidad, y más en este fin de año en fiestas de navideñas para integrar más la comunidad a la institución policial. La competencia arrancará este domingo a las 8 de la mañana en el anillo vial que comunica a Florida Blanca con Jirón.